Y muy buenas, bienvenidos a la parte 11 de FIFA 18, el camino, vamos a disputar nuestro primer encuentro con nuestro nuevo equipo, el Paris Saint Germain Y parece que al final, sí que sí, Emery me pone de titular, quitando a Cavani Y vamos a jugar con Neymar, con Di María, pero no está en Mbappé, vaya, bueno, 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 veremos cómo transcurre este nuevo episodio en mi vida ¡Oh, yeah! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira cómo va Neymar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Qué recuperación! ¡Qué recupera! ¡Qué recupera! ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Neymar! ¡Madre mía, Neymar! ¡Madre mía, madre! ¡Madre! ¡Madre que se la paró! ¡Esportuno que se la paró! ¡Marca Hunter! ¡Marca Hunter! ¡Un gol de pillo! ¡Un gol de listo! ¡Madre mía lo que se paró! Se paró el portero Un milagro Y yo si no pata Que casi me da el cabrón Se hace el paradón Del partido El portero Viene el colega Le da un golpe al balón Que casi la mete el colega Pero yo vengo muy listo Y la empujo Como veis Está el hombre Probando peinado nuevo Una etapa nueva de su vida Pues nuevos peinados Nuevos tatuajes Está probando el hombre No le molestéis Pero muy bien tío Se nota el cambio O sea Neymar Con Neymar y Di María Con respecto a Los Ángeles de Galaxi Que tenía Alessandrini creo que se llamaba Y otro más Que joder Estos tíos corren Y desbordan muchísimo más Es impresionante Mira que acaba de empezar el partido ¿Sabes? ¡Vamos! ¡Uy! 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 Llega el segundo No de Hunter Pero sí del Paris Saint-Germain Pastore Gran jugada de Neymar Desbordando a 1-2 Dando un pase al hueco Y... Acaba marcando Pastore A placer ¿No? Solo tenía que empujar el balón Colocarlo un poquito Y ya está Lo tenía todo hecho Sublime 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 Este equipo ¿Eh? Muy bien Madre mía Cómo juega el Paris Saint-Germain Amigos Cómo juega el Paris Saint-Germain Holy shit ¡Uy! ¡Uy! Penal 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 Amigos Hay penalti ¿Quién lo tirará? ¿Cabani? Neymar ¡Oh my god! No está Cavani Pero sí está Neymar Esperemos si lo tira Ney O me lo deja a mí ¡Ay! Me lo deja a mí Dijo de puta Dijo no me lo dejo Y no puedo cambiar de jugador Apuntar, tirar ¡Ah! Me canta sin amar ¡No mames! Ahí está Colocadita ¡We! ¡Y we! ¡Pum! ¡Ah! ¡Lukas Moura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Que casi entra Me hace gracia este juego Porque salía que Di María Estaba lesionado Y cambian a Neymar Salía que Di María Estaba lesionado Y más tarde Cambian a otro tío No sé a qué jugador fue Pero hicieron dos cambios Y ninguno fue a Di María Que está lesionado Este juego La ley Tener en cuenta Que yo manejo al equipo Pero no manejo al entrenador Yo no puedo cambiar Y poner al equipo En ultra ofensiva Ni en defensiva Ni puedo cambiar a los jugadores Eso Eso lo hace en la máquina Perfecto tío Nuestra primera victoria En el PSG Marcando un golito Muy bien Muy bien Hunter Para mí tu actuación Ha sido lo más destacado ¿Ha sido suficiente demostración? Bueno Me he quedado Sifrecho con lo que he hecho He estado bien Bueno Me alegro de haber respondido A la confianza del manager Si te refieres a eso ¿Y así crees Que le has demostrado algo? No sé si le he demostrado algo Pero espero haber respondido A su confianza Con mi buena actuación de hoy Ahora toca seguir así Y ayudar al equipo A mejorar aún más Gracias Alex Y nuestra enhorabuena Por la victoria En tu debut Gracias Muy bien Tenemos 94 minutos Un gol 9 con 1 Bonus de esto inicial Muy bien Por marcar Ingresos subimos Nuestro valor Creo que aumentó algo Joder Emery Ya tengo Ya tengo toda su confianza De puta madre tío Muy bien Nuestros atributitos Mira Mejoramos ritmo Muy bien Y nos quedamos Pues por ahí Pues por ahí Todavía nos queda Para llegar al 82 Tenemos 7 nuevos mensajes El PSG y Hunter Han ganado hoy El gran trabajo de Hunter Ha ayudado al PSG A dejar atrás Al Nantes Muy bien jugado Hunter Gran debut Hashtag Orgullo infinito 3 puntos en tu debut Hunter Que caña Impresionante El debut de Hunter Hashtag Magnifique Pedazo de victoria Hunter Hunter Ha sabido dejar huella En su debut Con el PSG Mira Cristiano Ronaldo No para de mandarme mensajitos Jugaremos en el Real Madrid La próxima temporada Es posible Una cosita Me gustaría que vierais Una estadística Vale Antes de continuar Vale Este fue Esta fue nuestra primera temporada En el FIFA 17 Cuando Hunter Le daba mucho al palo Para que veáis Como ha ido Evolucionando El jugador En 37 partidos Jugados Entre Championship Y Premier League Conseguimos marcar 25 goles 37 partidos 25 goles 9 asistencias En este FIFA 18 Con un Hunter Ya más desarrollado Dándole menos al palo Hemos jugado Hemos jugado 12 12 13 16 16 partidos Entre MLS Cup Major League Shocker La League One Esta francesa Y la Premier League 16 partidos 15 goles Y 10 asistencias O sea Casi a un gol por partido Y 10 asistencias Hemos dado más asistencias En mitad de temporada Que en una temporada entera ¿Vale? Para que veáis Como ha ido evolucionando El personaje Ha ido a más A más A más Y seguirá yendo a más Por supuesto Ah, sí, Alex ¿Qué tal, Dino? Alex Vaya lío Ni el presidente Ni la afición Ni el vestuario Fuera de Europa Y abajo en la tabla Tengo más presión Que nunca en mi vida Tenemos que hacer algo Siempre podrás pedirme ayuda, Dino Al jefe Le han dado fondos Para fichar a otro jugador De primer nivel Al fin algo De competencia sana Ah, tranquilo Justo ahora No es competencia Lo que quiere el jefe Sino forjar Una complicidad Y tú eres La mitad De esa ecuación ¿Vale? Justo te he llamado Por esto Quiero que me aconsejes Sobre quién crees Que mejor jugaría contigo ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando De auténticas estrellas ¡No me jodas! ¿En serio? ¿Muller? ¿Griezmann? ¿O Ale? ¡Ay la hostia! ¿Qué puedo elegir? No me jeringue Bueno Marca goles Con asistencias Dele Asiste a Griezmann Para que marque goles Juega combinando Con Müller Para marcar O asistir Ostras chaval Pues Pues no sé Yo creo que En todo caso Elegiría A Dele ¿No? A Dele A Lee Porque Prefiero que me den Los pases ¿No? Las asistencias Al fin y al cabo Yo soy delantero ¿No? Mejor que me dé Las asistencias Él Y yo marque Los goles Tío Vale Que guay ¿En serio? Dele Tío Va a dar la campanada Créeme Lo reventaríamos Estoy de acuerdo Con esa decisión El Tottenham Dio en el clavo Quitándoselo A los Tons Se lo diré Al jefe Estará contento Gracias por venir Pero a ver Sinceramente No veía la necesidad De este fichaje Al fin y al cabo Tiene un equipazo El PSG Oye Dino ¿Qué? Sé Que estoy aquí Por ti Gracias Tienes a Di María Tienes a Mbappé Tienes a esos dos En esa posición Tienes a Neymar Lucas Tranquilo tío Ya volverás O sea El fichaje Es totalmente Innecesario Pero bueno Mira Pareja de ataques Rivales Ostras Ostras Vamos a ver 12 mensajes Sabía que un jugadorazo Como Hunter Se nos escaparía pronto No olvides a tus fans De Los Ángeles Mi hijo y yo Te echaremos de menos ¿Es cosa mía O Hunter ha vuelto A cambiar de club? Con muchas ganas De desatar el caos Con mi colega Hunter En el PSG Hashtag Jefazo Dele Oh ya Pues Han puesto a jugar A mi hermano Hunter Con Al oro Dele Que pasada Es brutal Hashtag Objetivo En la vida Ver a mi hijo Hunter Asociarse con Dele Es como un sueño Ánimo chaval Yo la verdad Es que este jugador No lo conozco ¿Vale? Si eso es sincero No sé yo Quien es Pero Hunter dijo Dele Pues yo le digo Dele Que es un poco raro Pero El nombre así Dele Que dilema Mejor jugar Mejor jugar Junto a Griezmann Dele Y a Müller Ojalá Todos tuviéramos Problemas Como los de Hunter Que buena idea Lo de poner juntos A Hunter Y a Dele Son dos chavales Muy buenos Y jugadores de primera Esto va a ser divertido Me hubiera gustado Jugar con Griezmann Por supuesto Porque es un jugador Tremendo Müller también Pero Como dije Prefiero que me den los pases a mi Y marcar yo los goles Es genial ver La asociación de Hunter y Dele Son dos grandes jugadores Esto va a ser emocionante De ver Hashtag A la es Última hora Dele ficha por el PSG Hay quien dice que la intención Es asociarlo con Hunter Muy interesante Ya está confirmado El traspaso de Dele Al PSG Una maniobra Colosal Tras el fichaje de Hunter El PSG busca sin duda Ganar trofeos La verdad es que Haber fichado por el PSG Está bien Porque este tipo de fichaje Encaja muy bien Con el PSG Ahí fichar Fichar Estrellas Estrellas Soltar pasta Encaja bastante Mis colegas Dele y Hunter Son Colegas En serio Son ahora un Tandem letal Que peligro Hashtag KO Mi cliente Hunter Va a formar equipo Nada menos Que con Dele Una oportunidad increíble Para que muestren su talento Hashtag Reaching Star Ya está Muy bien A ver Espérate Quiero ver el Soy la única escéptica Con el Tandem Dele Hunter Vale A ver Que tenemos Por aquí Bueno Estamos en tercera posición No sé No sé por qué dicen Que estamos fuera de Europa Es que no lo entiendo Estamos ahí En la Champions Vamos a la Champions Bueno No sé Vale Que más Tenemos pareja de ataque A ver Que se ve por aquí Dos compañeros De delantera Diferentes Poseen Diferentes estilos De juego Habilidades Y objetivos Si juegas bien Con tu pareja de ataque Mejorará Vuestra valoración De asociación Una valoración De asociación Alta Ayudará a Alex A ganar más seguidores Y aumentará a su vez La valoración Del manager Sobre él Pero es que Esto es una mierda Entonces No O sea Yo ya tengo seguidores Eh ¿Para qué quiero más? Es que no 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 cambia nada El tener más Desbloquear algún objeto Me suda la polla Desbloquear un puto objeto Me da igual Y la valoración Del manager La tengo al máximo Entrenando bien Y jugando bien Pues la tienen al máximo Es que Deberían darte No sé Como más puntos Más puntos Es más probable Que ganes más puntos O cosas así Cuanto más alta sea La valoración del manager Más crecerán Los atributos de Hunter Y más Pero es que ya Lo tengo al máximo Siempre lo tengo al máximo Siempre Siempre Compañeros Colegas Delantera poderosa Telepatía Muy bien Para adelante entonces A ver Asociación Hunter Yo tengo 81 El 84 El MSO Yo delantero Tiro Valor Este es mi valor Vale Muy bien Perfecto todo Comencemos Comencemos con el entrenamiento Regates Uno contra uno Carrera en circuito Espero que no quiten A Neymar O sea Que como quiten a Neymar Les pego un cabezazo Tremendo Que quiten a Di María Mírala ahí ¿Qué es eso? Alex Mira quién está aquí Alex Hunter Looking forward to scoring Some goals with you Oh tío Me muero de ganas Vamos a arrasar It starts tomorrow In training Claro tío Bienvenido al club Nuestra afición Quiere vernos Ganar trofeos Cada temporada Y el éxito Empieza Entrenando duro Y con compromiso Hostias Al chaval Lo tienen en reserva O en suplente Lo tienen Para allá atrás Tío Hoy Entrenaremos Más a fondo Los ejercicios Uno contra uno Parece que Los entrenamientos Ahora son Con Aquí Con el colega Y después Solo uno De ellos O sea Solo uno De ellos Va a recibir Una nota A Y el otro Recibe una nota F ¿Vale? Es una putada Pero parece que Los entrenamientos Van a ser así Una competición Mini pique Entre los dos jugadores Mejoramos Spring Y agilidad Buen trabajo Si jugamos el próximo partido Con esta intensidad Será muy difícil Que nos ganen Gracias a todos Tenemos un mensajito Nuevo Ya veréis Como Hunter Sale a por todas Contra el Mónaco Todas las miradas Están puestas en él De Andy Cole Vale Muy bien ¿En qué posición Está el Mónaco? Está primero Vale Pues tenemos que ganar Al que va primero Para nosotros Poder escalar Y quedarnos En primera posición ¿Verdad? Muy bien Muy bien Comencemos Con el partido Muy bien Muy bien ¿Qué? ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué casi marco eso! ¡La Virgen Santísima! ¡Uy! 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 ¡Al hueco! ¡Al hueco! ¡Al hueco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Hunter! Esa precisión Muchacho ¡Joder! ¡Joder! ¡Falta tío! ¡Joder! Espera, 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 espera A ver No creo que me vaya a lesionar Habrá pitado falta O algo, ¿no? ¡No me jodas tío! ¡Venga a ver! ¡Me lesionó el hijo de puta! ¡Venga ya cabrón! Por esto... ¡Alex! ¡Alex! Estás lesionado Hay que cambiarte No, no, estoy bien No es nada Se me... Se me pasará enseguida No, no podemos arriesgarnos A que vaya a peor Y no quiero oír Ni una palabra más ¡Fuera! Por eso se llama este episodio Contratiempo, ¿verdad? Porque me iban a lesionar Me han hecho tres entradas guarrísimas Esta es la tercera Y la tercera va la vencida ¡Alex! ¡Vamos a tiempos! ¡Hijos de puta! Fueron a por mí a saco A reventarme Malparidos Solo pudimos jugar 65 minutos Hemos mejorado un poquillo Esto y lo otro Vale Hemos mejorado un poquito Nuestra relación con nuestro compañero Parece que todo sigue igual Por aquí Muy bien Y hemos mejorado un poquito Estamos jodidos, hermanos Vamos a ver cómo avanza esto ¿Y bien? Alex, solo traigo malas noticias Desgarro de menisco grado 3 La operación será antes del final de esta semana Luego vendrá el periodo de rehabilitación Con un programa intensivo Esperamos que puedas volver a principios de marzo Dos meses ¿Marzo? Eso son casi dos meses Alex Ojalá esto no fuera así Pero la decisión ya está tomada Si quieres, vuelve a casa Y luego te quitamos la escayola Después te enviaremos a un especialista En Los Ángeles Para la rehabilitación Que gran putada Justo cuando acabamos de llegar al equipo Hicimos un buen primer partido Pinchamos a un nuevo amigo Y pasa esto Hunter Has vuelto a jugar muy bien Sigue así Pronto alcanzarás las estrellas Hashtag Trabajo duro Hashtag Con humildad Me pareció curiosa la alineación de Emery En el partido anterior Un 4-4-2 Conmigo de delantero Cavani Nosotros dos de delantero Después a los lados Neymar Di María Al final no quitó a ninguno De sus atacantes estrellas Ni a Neymar Ni a Cavani Ni a Di María Y puso a Ali Que es un MSO Lo puso de MC Medio centro normal Me pareció interesante Hunter Sigue bien el plan de recuperación Y volveremos a ser el terror de la defensa Antes de que te des cuenta Probablemente cuando Pasen estos dos meses El cabrón este Se habrá hecho hueco en el equipo Contará con la confianza del míster Y todo eso Estupendo Buen trabajo Hunter Ahora vas y te lesionas Justo cuando Empezaba a aceptar Que había fichado Que habíamos fichado Un crío de la MLS Joder Puto retrasado Hunter No te preocupes Tranquilo Volverás aún mejor Cuando te recuperes Me he enterado De lo de tu rodilla Hunter Mejórate pronto Tío No te desmorones Hunter Aunque hayas heredado Problemas familiares En las rodillas Por tus venas Corre también El espíritu De los Hunter Cristiano Ronaldo Todos sufrimos lesiones Hunter Si necesitas ayuda Para rehabilitar Esa rodilla Ya sabes dónde encontrarme Hunter Hashtag Actitud positiva Bueno Me cuesta ser un poco positivo Pero vale Al final Creo que el partido Quedó en empate Sí No consiguieron Marcar ningún golito Ese partido Yo manejaba Hunter Y la IA manejaba Al resto de jugadores Bueno No sabía que este segundo Encuentro iba a ser Contra el Mónaco Si no lo hubiera Hecho al revés El primer partido Contra el Nantes Hubiera manejado Solo a Hunter Y después contra el Mónaco Hubiera jugado yo Hubiera manejado yo Así hubiéramos tenido Más posibilidades Por cierto Ya se ha descubierto Uno de los tres Objetivos ocultos Marca un gol Con una asistencia De Ali Vale Muy bien ¿Qué es lo que tenemos A continuación? Un video tutorial De vuelta en el Reino Unido Aquí tienes Hay que estar fuerte Cuidar esa rodilla ¿Qué pasa? Solo Veo la tele ¿Tu padre nunca te contó Cómo se lesionó? Quinta ronda de la copa Harold estaba en plena forma Y se hablaba De llevarle a la selección El central Le entró con fuerza Por detrás Y el árbitro Ni siquiera Pitó falta A partir de entonces Tu padre pensaba Que le habían robado Su gran oportunidad Así que solo pensaba En volver a jugar Pero Quiso forzar Y volver a jugar Cuando el médico Le prohibió Jugar al fútbol Tu padre Cambió por completo ¿Y todo esto Qué significa? Solo quiero Que te quede claro Sin prisas Tú no eres Tu padre Tómate tu tiempo Y vuelve mejor Que nunca Y cómete eso Antes de que se enfríe No tienes No, no No, no Pero no No han entrado No, se han quedado A medio No, no No, no No, no 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 Rearmar la cosita, incluida su carrera Es decir, Danny William Que vuelva a estar en plantilla Y últimamente se está reivindicando Después de unos inicios complicados En la Premier Recuerda Paco que viene de la Champions League Seguro que intentará dar buena impresión Para consolidarse en el primer equipo Muy bien Hostias, vamos a manejar a William No me jodas Tiene 1874 followers Muchos mensajes Vamos para allá amigos El Liverpool lo tiene complicado Un 8 me está pidiendo Y que marque un gol Joder Muy bien, vamos Yo no marqué el gol Perdí la maldita asistencia Eso es lo que debería haber puesto Klopp Como requisito Marcar un gol o dar una asistencia Lo importante es que gane el equipo Si ganamos el partido Y tenemos buena nota Ya hemos conseguido Dos de tres objetivos Así que vamos a ello gente Entramos y conseguimos marcar A tope Ah, me la tenías que dar el hueco Vamos Eso es Eso es Eso es Joder Hijo puta Pero mira lo que se hizo Será cabrón Ya se termina Pues nada No conseguimos llegar al 8 Pero al menos ganamos el partido Tío Algo Algo es algo Danny Williams Un chulo que te cagas 15 minutos jugado Una asistencia 7,9 0 ingresos Vaya 2.700 Hemos mejorado un poquito Tal Pero perdemos por ser un chulillo Hemos ganado un par de followers Muy bien Y mejorado algunos atributos El jugador se nota que tiene una calidad muy mala Se nota que es de 70 bajo Ahí lo tienes Porque se movía muy lento Y tal Pues nada Continuamos No creo que vayamos a manejar a Williams Durante nuestra lesión ¿No? ¿Qué tal chicos? Uno para todos y todos para uno Los tres mosqueteros ¿Verdad? Dos Parece que no El pobre no consigue Quería hablar jefe Entra Williams Siéntate La Premier League es Un gran salto Si quieres estar a este nivel Tienes que jugar y entrenar mucho más Que en la Championship Mira hijo Tienes capacidad de sobra Pero te esfuerzas muy poco Tan solo quieres estar en esta liga En lugar de crecer como una estrella ¿No lo crees? La presión Me afecta Jefe La Premier League es una de las ligas más duras del mundo Chaval La única forma de quitarte esa presión Es trabajar duro Más que nunca en tu vida Quizá así te respetarían algo más Depende de ti Ya tienes razón Pero si el míster me pusiera en mi posición natural Vale Williams Lo veremos Pero no te prometo nada Vete Ojalá le vaya bien tío Es buena gente Aunque sea un poquito chulo ¿Quieres salvar la carrera de Dani? Sáltate el camino de Dani Deja que fracase Avanza al capítulo 6 Juega el camino de Dani E intenta salvar su carrera Cuenta conmigo amigo Cuenta conmigo Tienes todo nuestro apoyo Tenemos 24 mensajes Que no voy a leer Pasaré por encima Por si alguien los quiere leer Que le dé pausa al vídeo Y ya está Pero son mensajes antiguos El tío no usa mucho sus redes sociales A pesar de que gracias al partido Que yo le manejé Consiguió ¿Cuántos tenía antes? Mil y algo Ahora tiene 12.000 Joder Consiguió 11.000 Gracias a mí Me cago en la puta tío Mensajes de hace 6 meses Madre mía chiquillo Me manda un montón de mensajes el tío Pero después él no lee Lo de sus seguidores Hobart Pues nada Próximo partido Es copa Es copa Y es semifinal Hostia puta Partido duro Nuestros objetivos Sal en el once inicial En un partido de la Premier League Con Dani Marca un gol Con una situación Bueno Eso solo tiene que hacer Hunter Y gana la EFL Cup con Dani Con razón eran ocultos Con razón eran ocultos Pues nada ¿Qué es lo próximo que tenemos que hacer? Un entrenamiento Contra el portero Ejecución de volea